Nadie derrumba a quien ochun levanta. Si toca su campana cinco veces invocando su presencia, acudirá a rescatarte de tus problemas financieros, de índole amoroso o de quiebra de salud. En el día de hoy, lo que nos ocupa es un sencillo trabajo para atraer la buena suerte. Si crees que la has perdido por alguna razón y que la recuperaremos con la ayuda de la oricha de la fortuna ochun, toma papel y lápiz que enseguida compartiremos los ingredientes necesarios. Un puñado de arroz de cualquier tipo, una rodaja de naranja dulce, tres hojas de laurel, un plato blanco, una velita amarilla o en su defecto blanca, miel de abejas y tres girasoles. Con todo reunido, comenzamos la preparación. Ponemos a cocer el puñado de arroz hasta que esté blando. Le puedes agregar una pizca de sal. A la rodaja de naranja haremos una hendidura en el centro lo suficientemente profunda para poder rellenar de los siguientes ingredientes. Primero, en el fondo de todo, las tres hojas de laurel y rellenaremos con el arroz que cocimos previamente. Lo pondremos en el plato y le vertiremos abundante miel para que se endulce nuestro propósito, ya que para la oricha es su elisis favorito. Seguidamente, pondremos el plato en un sitio seguro y tranquilo. Le prenderemos la velita. En un jarrón pondremos los tres girasoles y a la luz de ésta, vamos a rezarle y conversar con la oricha. Consejo, realízalo a la caída de la noche para poder crear un ambiente mágico con la luz de la vela y que no existan distracciones para que la oricha escuche nuestra petición y ruego. Ochun, mi diosa de aguas dulces, con ésta, mi ofrenda hacia ti, necesito me brindes tu sonrisa y extiéndeme tu abundancia. Sabes que la necesito y no es por vanidad. Deseo recibirla de tu mano con la esperanza que nace desde mi fe. Te abrazo con mi alabanza y te agradezco desde mi corazón lo que creas que sea necesario en estos momentos entregarme por lo que necesito de verdad. Que mi ruego te desborde de inmensa compasión tu alma. Así sea. Máferefun ochun. Pondremos la naranja que hemos ofrendado en acto por tres días, los cuales le rogaremos de la misma manera a la misma hora. Al cuarto día le daremos camino, ya sea al monte o el río y dejaremos tres monedas de derecho para que se nos multiplique con el favor de la oricha. Y hasta aquí nuestra ofrenda de hoy para la abundancia y esperamos le sea provechoso y propicio para momentos de flaqueza monetaria. Muchas bendiciones y que ochun les llene de hache su vida. Máferefun oricha ochun.